¿Qué? ¿Ves? ¡Qué bueno que llegó! ¡Que bueno que llegó! ¡Muévelo! 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 ¡Ya está haciendo un糞orta! ¡Muévelo! Hay límites, hay límites, eh. Oye, ¿es para acá y para allá? ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No te equivoques! ¡No te acerques tanto! No, es que tienes que tú hacer, no. Ay, no, Uriel. Mira, que me pongo de pejito. Yo le pongo de pejito. Casi me da un beso a Nese Claudio, pero bueno, se va a quedar con las ganas. Oiga, si no da la comida que más se parece a la que hace mamá, es la que se prepara en las cocinas económicas. Exactamente. Es que es calientita, deliciosa y llena de... La pura sabrosura. Ahora sí, a ver. Bueno, familia, estamos de manteles largos porque nos encontramos en los sabores de Yax Kukul. Y véngase para acá. Voy a cocinar con mis tías. Cuéntanos, abuelita, ¿qué vamos a preparar ahorita? Arroz y chicharrón con chile rojo. Y aquí mi tía Teresita nos va a decir también con qué lo podemos acompañar. Pues con frijolitos, con un huevito estrellado el arroz. Los meros sabores caseros que nos recuerdan a nuestra mamacita. Y es que no me dejarán mentir que la cocina más parecida a la de mamá es la comida corrida de las fonditas. Y en esta, vaya que es la pura sabrosura. Solo hay que ver ese delicioso arroz bien esponjocito. Frijolitos de olla bien calientitos. Y hasta manitas de cerdo. No, hombre, todo es una delicia. Ahora sí, abuelita Jovita, cuéntenos cuántas generaciones de cocineras hay aquí en Yax Kukul. Ahorita nada más hay dos. ¿Dos cocineras? Sí. Y espera que todavía siga el restaurante con más cocineras. Hasta que Dios me dé vida. Y es que estas recetas deliciosas no las tiene ni Obama, familia. Y mis tías cocineras deben de resguardarlas muy bien. ¿A poco no se le antojan todos estos platillos que mamá nos hace cuando la visitamos? Sabores de recuerdos llenos de sazón. Y bueno, imagínese nada más. Mi comadre Jovita tiene 86 años. Ese sazón es único. ¡Qué barbaridad! ¡Está buenísimo! Ustedes sin duda tienen las tres veces bueno, bonito y barato. Así que les pondríamos la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.